Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos este video con información que no les gusta porque hemos leído sus comentarios. Y es que a nosotros tampoco, pero hay que decirlo y vamos rápido con esto. Luka Jovic ha dado positivo al COVID mientras que Kurtúa, Valverde y Camavinga han arrojado negativo en las últimas pruebas después de que ayer resultaran positivas. El Barça ha informado hoy tres nuevos casos con COVID, Dest, Coutinho y Abde, quienes se integran a la lista de 10 positivos en la plantilla. Luis Díaz también ha arrojado positivo al COVID y por esto se perdió el último juego de su equipo en el clásico portugués entre Porto y Benfica. Napoli recuperó a Insigne y a Fabián Ruiz quienes habían dado positivo y además en Italia el aforo máximo permitido en los estadios desde ahora será del 50%, por este mismo motivo del que ya no hablamos más en este video. El Manchester United llegaba hoy séptimo en la tabla de posiciones dentro de un campeonato en el que esperaban dar el golpe, pues después de una temporada que finalizaron en el segundo puesto y ahora con la incorporación de CR7, se especulaba con una brillante actuación que hasta ahora está lejos de las expectativas. Y sobre una posible influencia negativa de Cristiano entre la plantilla, habló el ex futbolista Gabriel Agbonlaher. Si soy Rashford, Greenwood o Sancho me daría miedo disparar. Siempre que lo hacen, él levanta las manos y les dice que por qué no le pasaron el balón. El estado de forma de Rashford y Greenwood ha empeorado desde que llegó Ronaldo. Es como si pensaran que le tienen que pasar la pelota o crear una ocasión para él. Antes de que Ronaldo llegara, Greenwood encaraba rivales y disparaba. Ahora ya no lo hace. El Manchester United hizo su mejor partido de la temporada contra el Chelsea con Ronaldo en el banquillo. Si el entrenador tuviese personalidad, dejaría a Ronaldo fuera del siguiente partido. Partido que se jugó hoy, por supuesto, CR7 titular. Victoria del United y CR siempre callando bocas. Hoy con un gol de rebote, pero al final gol en el United 3 Burnley 1. Cristiano así le marca a un equipo al que nunca le había hecho gol y ya son 82 equipos los que han sufrido por lo menos un gol de Cristiano. En la tabla de posiciones, los de Old Trafford suben a la sexta casilla y entre los seis primeros es el que menos partidos tiene jugados. Por otra parte, el segundo de la clasificación ya habría descartado luchar por el título, según las palabras de su entrenador tras el empate de ayer. ¿Cómo vamos a estar en la pelea? Todo está en nuestra contra. Tenemos siete positivos por COVID-19. Tenemos cinco o seis jugadores fuera durante más de un mes. ¿Cómo vamos a poder competir por la Premier? Sería estúpido pensar que podemos pelear por la liga con el COVID y las lesiones, aseguró Thomas Tuchel. El goleador de 34 años de edad, Jimmy Vardy, quien ayer sintió unas molestias en el juego contra Liverpool, pudo terminar el encuentro, pero hoy se ha confirmado su lesión en el tendón de la corva y su recuperación tardaría alrededor de un mes. El mercado de fichajes ya inició para el Barcelona, desde la incorporación de Dani Alves y más recientemente la de Ferran Torres. Será un periodo con bastante movimiento para el club catalán, pues todo no para allí. Álvaro Morata es el hombre que ahora mismo estaría negociando con el Barça para su traspaso en este mismo invierno. Esto, según información del diario ASS, en donde aseguran que Morata habló con Xavi, le expresó su deseo de salir de la Juve y le confirmó que sin pensarlo iría al Barcelona. Después de esto y según la misma fuente, su agente ya se encuentra negociando con el club español. Ahora nos ocupamos del tema bajas porque en este momento se barajan dos posibles salidas que justo ahora acaparan las páginas en los medios. Una la de Philippe Coutinho con pretendientes en Inglaterra como Arsenal, Tottenham, Everton y Newcastle. Y la segunda, que es de la que más se habla, la de Ousmane Dembélé tras no llegar a un acuerdo de renovación con el Barcelona durante la última reunión el día de ayer. Aunque el Barça intentará una vez más renovarlo, se presume que la dificultad ahora es máxima ya que el club de igual manera no accederá a pagar el salario que el jugador desea. Por esto ya la prensa confirma. Dembélé tendría palabrada su llegada a la Juve, pero no solo esto sino que mira más opciones. Hay dos clubes de la Premier interesados en su fichaje y por si fuera poco, el PSG ya entró en carrera para llevarlo al Parque de los Príncipes. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!